Bueno, ahí estaba la palabra de alguno de los protagonistas que dejó estas elecciones y vamos a hacer un pequeño análisis. Digo pequeño porque tenemos dos grandes exponentes, pero el análisis es largo, ¿no? Sería muy extenso. Julio Aguirre, que es politólogo, y Gustavo Reyes, economista. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, mucha tela para cortar, Julio, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y aparte muchas interpretaciones difíciles de... Pareciera que estuvieron hablando de elecciones distintas cuando nos ponemos, ¿no? El video lo sintetizo bastante bien, ¿no? Son todos ganadores. Se pelean todos por la tercera fuerza. Sí. No, y al margen las interpretaciones de si se ganamos o no ganamos, vamos a festejar un triunfo o no festejar un triunfo. En principio como para tratar de dar un poco de sentido. Triunfa la democracia una vez más. Sin lugar a dudas. Y eso para quienes vivimos una época de dictadura dura y muy compleja, los más jóvenes la ven como algo histórico, como algo lejano y realmente fue una etapa muy dura. En todo el mundo tenemos antecedentes más próximos y más lejanos de regímenes que se quiebran, de ausensos de gobiernos autoritarios. Así que eso es siempre un festejo sin lugar a dudas. Y luego para poder ponderar un poco mejor los resultados hay que tomar en consideración, pues habla mucho a niveles nacionales, ¿no? Acá es una elección típicamente legislativa, una elección provincial, hay que ver provincia por provincia cómo fue el desempeño. Y el gran resultado es cómo quedan compuestas las cámaras, fundamentalmente nacionales, ¿no? Diputados y senadores y después en cada una de las provincias para ir ponderando cómo esta elección y el resultado de la misma distribuye el poder político institucional de cara a los próximos dos años que le quedan a estos gobiernos que actualmente están gobernando, tanto en las provincias como en la nación. Bueno, desde ese punto de vista es clara la victoria de la oposición, remonta en muchos espacios, pero también, y acá aparece la cuestión que hace interesante el análisis, también es cierto que si uno la compara con las PASO, hubo una remontada importante por parte del Frente de Todos que los hace también estar más tranquilos respecto a lo que era el escenario que se preveía. De hecho, cuando el presidente dice que llama el día miércoles al festejo de la militancia, tiene que ver con eso. Después salieron a aclarar que tiene que ver con que habían logrado un poquito más que en las PASO. Exactamente. Que bueno, no alcanza, pero en definitiva le fue mejor. Ahora el presidente, se lo voy a preguntar a Gustavo, habla de dos temas principales, cuenta un poco lo que va a hacer y cómo está el país, que habla de un crecimiento, pero dice, bueno, esto vino marcado por dos cosas, por la pandemia y por la deuda que venía del gobierno de Macri. ¿La situación podría haber sido otra si no teníamos la pandemia en el medio? Sin duda, la pandemia afectó, pero bueno, creo que también al mismo tiempo se cometieron varios errores. Ahora, yo te diría acá, mirando un poco para adelante, digamos, ¿no? El presidente ayer hizo un anuncio muy importante que van a presentar un plan económico, un programa económico plurianual ahora en diciembre. Y bueno, ¿y por qué digo que es muy importante? Pues básicamente lo que se está reclamando desde hace dos años, digamos. Así que eso puede ser muy importante. Ahora, lo que preocupa al mismo tiempo es que gran parte de ese programa económico se realiza, pues la Argentina tiene enormes desequilibrios. Por eso estamos como estamos. Y gran parte de esos desequilibrios vienen del propio sector público. Y en el mismo discurso del presidente, al mismo tiempo, dijo que descartaba cualquier tipo de ajuste. Entonces, es como que por un lado puedes decir, bueno, se avanza acá, pero por el otro lado te queda la duda. Y eso se ha visto muy reflejado en lo que ha sucedido hoy en los mercados financieros. Los bonos han subido un poquito, las acciones han bajado, el dólar un poquito. Pues la verdad que está medio confuso. Y es lo peor que puede pasar, digamos. Hoy el gobierno la verdad que tiene pocas herramientas, porque tiene muy poquita credibilidad. Entonces tiene que ser muy claro. La crisis interna que agrava la situación. Claro. Porque no está fortalecido políticamente, internamente. Mira, venimos no de un año, dos años, de cuatro años durísimos. 2018 fue terrible. 19 también, 20, bueno, ni qué hablar también con temas de salud, muerte. Y este año ha sido también muy complejo. No es que hemos crecido, hemos recuperado parte de lo que caímos. Parte de lo que caímos el año pasado, pero venimos cayendo desde el 2018. O sea que lo sabemos todos, que somos todos bastante más pobres, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir, bueno, dar un mensaje confuso y esperar a diciembre, digamos, la verdad que deberían haber salido. Miren, estas son las cosas que vamos a hacer, hoy tendrían que estar explicándolas. Porque la situación es muy complicada, realmente. A mí me encanta la gente que se hace cargo de lo suyo, ¿no? Y me pasaba con Macri, que estuvo cuatro años echándole la culpa de la mala economía al gobierno anterior, que es el actual. Y ahora este presidente hace exactamente lo mismo. Ya pasaron dos años de mandato y ya en dos años le sigue echando la culpa. O sea, tiene más excusas todavía, porque a la crisis económica heredada se sumó la pandemia. Y siento que hay una parte donde nadie se hace cargo. Digo, ¿quién gobernó hasta ahora? Porque si la culpa es de los anteriores y de la pandemia, ¿quién gobernó de todos los años? La pregunta es, ¿para qué querés gobernar? ¿Quierés gobernar para cambiar las cosas, no? Para decir, miralo, como me dejaron. O sea, la verdad que es así. Sin duda venimos... Digo, y los dos hicieron exactamente lo mismo. Sí, si mirás para atrás yo creo que también hay muchísimo de esto, ¿no? Bueno, claro. Pero por eso lo concreto es mirar para adelante. Hoy la gente tiene una enorme incertidumbre a donde vamos. Y yo te diría que, bueno, algo de la incertidumbre se ha bajado con el resultado de ayer. Al menos ya sabemos más o menos cómo está en cada partido político. Pero lo fundamental que es cómo se empiezan a resolver los problemas, la verdad que no hemos visto nada. Solo una promesa de un programa que nadie sabe de qué se trata. Entonces, bueno, ahí yo creo que deberían ser mucho más expeditivos y más claros, digamos. No puedo decir, por un lado voy a tratar de arreglar las cosas y por el mismo... Si parte de esas cosas tienen que ver con desequilibrios y por el otro lado decir, mirá, los desequilibrios no los vamos a tocar. O sea, es como que bastante confuso. Tenemos mensajes de la gente. Vamos por ellos. Vamos a ver qué opinan los mendocinos sobre esto. Eso. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44. Te estamos preguntando qué pensás del resultado que arrojaron estas elecciones legislativas. Este dice, me genera transmutación. Buenas nuevas, una Argentina mejor. Buenas tardes, el resultado genera esperanza y compromiso en querer salir adelante con honestidad, trabajo y esfuerzo. Excelente oportunidad para la esperanza. Sí, se puede. Siempre lo mismo, perdí la confianza. Todos iguales, Oscar. A mí me genera un viento de cambio porque la paridad de fuerzas que se logró en el Senado de la Nación cambia totalmente el panorama. No estoy de acuerdo con el gobierno local. Hola, me parece bien cómo estuvieron las votaciones. Cómo estuvieron las votaciones. Se puso firme. Abrieron los ojos. Ahora lo que tienen que poner son los candidatos que demuestren que son buenos. Alejandra de Luján de Cuyo. El resultado es esperanzador de un cambio. Julio, yo me pregunto esto. Esperanza, ¿no? Claro. Sobre todo en la mayoría de los mensajes están para la esperanza. En el gobierno anterior, cuando Macri asumió, también teníamos esperanza y, digamos, no terminó todo bien. Digamos, es como que se repite todo. Entonces no sabemos, digamos, si hay un cambio de gobierno o no. Digamos, no sabemos si en realidad algo va a cambiar en profundidad. Ahora, la situación está así. El presidente llama a sentarse a una mesa. Y acá tenemos que la oposición dice, no, si no hay un plan definido económico y saber a dónde vamos, no nos sentamos. Porque no nos sirve. En ese debate, digamos, de ideas o de intereses diferentes, la gente. ¿Y se puede llegar a un acuerdo en ese sentido? Bueno, es difícil prever si va a haber acuerdo o no cuando no sabemos sobre qué tendrían que acordar. Creo que la letra chica de esos acuerdos, de esas políticas a implementar va a ser muy importante. En qué medida estas políticas o no tienen que ver con las negociaciones con el Fondo Monetario, que de algún modo marca ciertas restricciones de hacia dónde se podría o no ir, esto lo va a poder explicar mucho mejor este colega. Pero lo cierto es que tanto dentro de la coalición que gobierna como de la principal coalición opositora, hay sectores que están buscando el diálogo hace mucho tiempo y hay sectores que no quieren ese diálogo. Por consiguiente, hay que primero destrabar ciertas resistencias internas, hay que resolver esos aspectos y después avanzar. Algunos dicen que quieren el diálogo y en realidad ya dicen de la boca para afuera. También es eso, porque al momento de materializarlo, los diálogos son sobre cosas concretas, se negocian sobre aspectos efectivos. ¿Qué es exactamente lo que está convocando el gobierno? ¿Solamente una foto? ¿Es a participar o a deliberar juntos un programa de salida? ¿Va a traer una cuestión cerrada o va a traer un proyecto que puede ser deliberado de algún modo? ¿Van a participar los gobernadores? ¿Va a ser un planteo federal? ¿Va a ser un planteo muy cerrado en el Ejecutivo Nacional o en el Congreso de la Nación? No está todavía del todo claro. Yo creo que no obstante ello, y el mensaje de esperanza de muchos de los oyentes apunta en ese sentido, hay una demanda por parte de la ciudadanía de que empiecen a trabajar de una manera diferente. Como quedó compuesto el Congreso de la Nación, la que la va a tener más difícil es Cristina, ¿no? En diputados. En senadores, perdón. Pierden por primera vez, no, en 30 años, pierden el quórum propio que supo tener siempre el peronismo, lo cual en principio le dificulta la posibilidad de tener una estrategia avasallante de trabajo de la Cámara, pero no necesariamente bloquea la posibilidad de seguir avanzando. Pensemos que muchos de los proyectos que parecían insignia cuando asumieron, como las reformas de la justicia, tampoco pudieron del todo avanzar con tanta celeridad teniendo esas mayorías. Entonces, es un Congreso más equilibrado, va a forzar ese diálogo que hablábamos antes para cualquier tipo de legislación, y creo que, una vez más, es sabia la democracia en este sentido. Creo que buena parte del voto de la ciudadanía fue a eso, a buscar equilibrios que no encontramos en nuestra vida cotidiana, que no encontramos en la economía, tratar de que forzar esos equilibrios en la economía, buscando mayores diálogos y mayores consensos. Y esto nos retrotrae al comienzo de la pandemia. La mejor imagen pública del presidente, pero de la mayoría de los líderes políticos, fue cuando se los veía juntos tratando de salir de un problema. La peor imagen fue cuando empezaron a hacer exactamente lo contrario y quisieron volver a capitalizar la grieta como modo de construcción política. Cuando se quedan sin ideas, emerge la grieta. Hay algo que los partidos políticos se arrancan los ojos, pero hay puntos donde parece que somos amigos, por ejemplo, en el gasto público. Digo, se habla de la chica del Estado, de que tengo uso de razón, pero el Estado no se achica nunca. Y eso le sirve a ambos bandos mientras gobiernan, ¿no? Sí, mira, han habido algunas reducciones y después vueltas atrás y subas. Pero nunca es una reducción sustanciosa, digamos. Es una reducción estructural, claro, que vos decís, bueno, mirá. Y nunca es real, porque dicen, no va gente por planta, pero hay contratados de ingresos de otra forma. Entonces, nunca es real. Y hay dos tipos de cosas, digamos. Uno es la gente que vos decís, otro son los gastos. Claro. Entonces, en muchos casos, si vos ves, es verdad que hasta principios de año había habido una reducción del gasto público. Y cómo se había dado licuando las jubilaciones. O sea, que crezcan menos que la inflación. Entonces, en los números te da eso, pero sabés, claro, además del pobre jubilado, ¿cuánto tiempo lo va a aguantar a eso? Encantado a Julio Sarni. No solamente los jubilados, sino a nivel social. Es que a veces toma la actitud y parece un chiste. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana. Sí, totalmente. Entonces, y después se te revierte y se pasan como de mambo para el otro lado. Entonces, no hay nada estructural. Algo que pasó muy desapercibido con el famoso escándalo de Olivos durante la cuarentena fue la cantidad de gente que ingresaba a Olivos, que es parte de ese gasto público. Digo, porque todos pagamos el peluquero de la primera dama, el administrador del perro, la cantidad de gastos que uno no tiene idea que existen en el Estado y lo estamos pagando todos. Bueno, pero mira, hoy tenemos un nivel de gasto enorme. O sea, yo te diría que ha crecido en los últimos 20 años más de dos veces la provincia de Mendoza entera. ¿Sí? Para tener una idea. Una locura. Y eso tiene mucho que ver porque se han asumido funciones que la verdad que el gobierno no tiene por qué asumir. O sea, a nivel nacional, por supuesto. Acá en Mendoza también. O sea, pensemos, hay empresas, hay un canal de televisión estatal. ¿Sí? La verdad que uno dice, en situación de emergencia, puede haber eso. O sea, empresas de transporte, el mismo casino. Imagino, digamos, yo destinaría esas cosas a salud, educación, que son claramente las urgencias. Pero lo peor de esto es que no hay un plan hacia adelante de cómo se va a afrontar esto. Porque no está ni siquiera en la discusión pública. Entonces, hoy la economía tiene dos problemas. Un problema enorme que es un incendio. El incendio es, bueno, uno podría decir el dólar, la inflación. Pero el verdadero incendio está en el empleo. O sea, Mendoza y Argentina hace 10 años, más de 10 años, 11, que el empleo privado, el formal, el blanco, el que tiene salario es bueno, ese que no crece. Está precarizado. Tenemos mensajes de la gente, así que si les parece, los leemos. Le preguntamos a ustedes, a los mendocinos, qué piensan del resultado de estas elecciones. Les pueden contar lo que quieran, lo que quieran expresarnos. Este es el primero, dice, un poco más de esperanza para seguir adelante, pero nadie habló de inseguridad. Hola, soy Silvia de San Rafael y me generó satisfacción con la esperanza de que nuestro país cambie de algún modo y que haya más oportunidades, ya sea de trabajo, etc. Gracias y saludos. Los resultados de las elecciones me generan incertidumbre. Respecto de las elecciones, sirve solo para garantizar las instituciones. Buenas tardes, el mayor problema es la economía, siempre los mismos de un lado y del otro. Vamos por algo nuevo, voy por el 2023. Buenas tardes, feliz que la Argentina recupere la dignidad del trabajo. Queremos honestidad, transparencia y la verdad. Pregunto, por ejemplo, la figura de mi ley, y pensando en esto, en el 2023, que sacó el 17% en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, cinco diputados, al Congreso, digo, ¿cómo puede crecer en estos últimos dos años? Si ve que quizás que, vamos a ver qué pasa con el gobierno, si hace un mejor gobierno o no, o si no acuerda con la oposición y no ve como un futuro la gente posible y más seguro. Bueno, porque él dice que ya va a empezar a caminar las calles apuntando a la presidencia. Seguramente, en principio es difícil, seguimos en un esquema de bastante polarización en términos políticos, el fenómeno mi ley en general está bastante concentrado en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. En Mendoza, por ejemplo, los libertarios tuvieron un muy mal desempeño electoral, lo mismo ha pasado en otras provincias grandes, Santa Fe, Córdoba, muchos otros centros electoralmente importantes para enfrentar una carrera presidencial. No es un fenómeno que esté particularmente llamando la atención. Yo creo que el fenómeno de mi ley obedece a dos cuestiones muy particulares. Una tiene que ver que después de lo que fue todo el proceso de pandemia, no sé, el leviatán sanitario que se construyó en esa época, y de algún modo logró canalizar esa narrativa en torno al Estado, un gran fantasma, un gran enemigo al cual responsabilizar de todos nuestros fracasos colectivos de larga y corta duración. Entonces, había una energía social o una posibilidad de construir en el Estado el gran obstáculo, y eso lo han sabido hacer muy bien, y eso ha pasado en varios países del mundo, no solamente en la Argentina, ya ha tenido que ver también con la pandemia. A su vez también, por supuesto, se montan algunos elementos de, como hablaban ustedes recién, del gasto público, unos elementos concretos que son problemas propios de la Argentina, y a su vez también tiene mucho que ver con algo que es absolutamente novedoso, que es la derecha interpelando a los jóvenes, algo que no pasó nunca en la historia argentina, esto está pasando ahora, y tiene que ver con la gran habilidad que ha tenido esa fuerza política para trabajar redes sociales, posiblemente con una habilidad mayor a la que han podido tener partidos más tradicionales, que siguen con formatos más tradicionales, valga la redundancia de construir política, y creo que esa combinación de una sensación del Estado como opresor y responsable de muchos de nuestros fracasos colectivos, y la posibilidad de traducir mensajes bastante sencillos y construir nuevas identidades políticas en las redes, dio este tipo de fenómenos como es mi ley. ¿Cuál es el destino que tiene o el futuro que puede tener? Es pronto para decirlo, por lo pronto, electoralmente, y considerando cómo se distribuye el poder político institucional en la Argentina, no es una fuerza política de gravitación o de poder político, al menos hoy, incluso con el resultado de estas elecciones. Gustavo. Bueno, mira, la verdad que creo que es sorprendente el avance que ha tenido. Preocupa un poco las formas, digamos, ¿no? O sea, este tema de, por ahí, insultos y todo ese tipo de cosas, la verdad que no creo que sean buenas. Pero, bueno, es parte de la democracia, es parte de la diversidad, y yo creo que nuevas ideas en esta economía que está tan, tan trabada, digamos, siempre puede venir bien. Pero yo creo que la clave son otras formas, insisto, digamos. O sea, cualquier idea se puede decir, cualquier mensaje o crítica, pero de buena forma, en forma propositiva. Pero a mí realmente me preocupa mucho el tema de las formas, sobre todo en una sociedad que está, digamos, tan agrietada, tan pobre, con tantos problemas, digamos. Creo que hacen falta discursos que sean un poco más de unión y no tanto de confrontación. Vamos a hacer una pausa. ¿Nos aguantan un poquitito? Sí, por cierto. Y seguimos conversando. Vamos a hacer un corte, pero antes tenemos un consejo para darles. Sí, porque vamos a hablar de seguridad perimetral. Exacto. No hay nada mejor que...